Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El carácter y la comunidad. Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16 dice así de esta parte bíblica. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por toquiera de todo viento de doctrina. Por estatagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué destaca Pablo en esta lectura que recién hemos hecho? Dos cosas. Número uno, Pablo destaca que la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Número dos, Pablo destaca que el cuerpo de esa cabeza es la iglesia. Es decir, tu persona y mi persona. ¿Cuáles son los propósitos de la iglesia de Dios en esta tierra? ¿Para qué hay pastores y maestros, por ejemplo? ¿Por qué es que estamos tú y yo perseverando en el pueblo del Señor? Veamos dos propósitos. Uno, el propósito de la iglesia en la tierra es experimentar un crecimiento a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Si la iglesia no está experimentando un crecimiento espiritual, es decir, cada miembro de la iglesia debe tener un aumento de crecimiento en su fe todos los días. Si eso no está aconteciendo, hay un problema. Número dos, otro propósito de la iglesia acá es alcanzar a la comunidad con el testimonio de la unidad y los frutos del Espíritu Santo en la iglesia. Recuerdan que Jesús mencionó en su palabra que el evangelio de él sería conocido y sería dado a conocer por testimonio a las naciones. En otras palabras, el papel de la iglesia acá en la tierra, me refiero a tu persona y a mi persona, es que testifiquemos, testifiquemos de lo que Dios hace en nuestra vida y los cambios que está provocando. En otras palabras, el carácter que se está reflejando diariamente en mi vida y se proyecta a los demás, eso es lo que cuenta también en la predicación del evangelio y la iglesia para eso está. Cuando la iglesia vea que hay una iglesia tan unida, tan poderosa, van a preguntarse qué es lo que los une, por qué son tan alegres, por qué son tan felices, por qué se desbordan en el bien de la comunidad, qué provoca en ellos realmente que puedan darse por los demás. Y la respuesta va a ser, ah, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo y por eso avanzan en completa unidad. ¿Qué lecciones podemos aprender acá? Número uno, Jesús sigue siendo la cabeza de esta iglesia, nadie más. Número dos, el privilegio tuyo y el mío es ser partes de esa iglesia que es el cuerpo de Cristo Jesús. En alguna parte de ese cuerpo de Cristo Jesús, tu función es importante, por eso es que tú y yo valemos la sangre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Llero, recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias por ver el video.